Parece que te aburres. Ven a aprender cosas nuevas. ¿En qué podemos ayudar? Tenemos que hacer llegar una señal de socorro a nuestros aliados en el borde exterior. Si nos van a ayudar, tiene que ser ahora o nunca. ¿Podríais arreglar la vieja antena de radar? Está en bastante mal estado. Está hecho. BB-8, échales una mano. Yo tengo que pensar en cómo vamos a hacer esta base. Hay que transmitir esta señal de socorro cuanto antes. Pero la entera no tiene energía y mira hacia el lado equivocado. ¿Nos echas una mano? Creo que podemos aprovechar su suministro energético. Tampoco es que haga mucho. Ahora que la hemos activado, ¿sabes cómo funciona? Me hace el manual en el Radus. Mira, parece que funciona. ¡Buen trabajo! Pero la antena está un poco rota. ¿Crees que podría subir a arreglarlo? Parece que no llegas a la antena, BB-8. ¿Habrá algo que podamos usar para ayudarle a subir? ¡Gracias! ¡Ya funciona todo! ¡Qué gran equipo sois, chicos! La señal de socorro se está transmitiendo. ¿Te imaginas que no respondiera nadie? Seguro que sí. No me preocupa. Finn, ven aquí. Tienes que ver esto. ¡Vaya aterrifaje, eh! No pasa nada. Tú estrella una nave de la primera orden en la base que alberga a los únicos miembros que quedan de la Resistencia. Es muy seguro. Ojalá pudiera jugar a ese juego que encontraron ahí atrás. Parece divertido. Me ayudaría a pasar el rato. Jugar al veo veo es aburrido cuando la respuesta es sal. Toma. Hay que acabar con ese cañón. ¡Fuertas terrestres! ¡Abrid fuego! ¡No! ¡Eres tres detrás! ¡No los despisto! ¡No! ¡Esto me gusta! ¡El cañón está cargado! ¡Alejaos! ¡Botiquín! ¡Necesito un botiquín! ¡Está bastante grave! ¡Luke! Lo siento. Lo sé. Pero me alegro de que estés aquí. Para el final. ¡Skywalker hace esto para que sobrevivamos! ¡Seguidme! ¿Has vuelto para decir que me perdonas? ¿Para salvar mi alma? No. ¿Cómo has hecho eso? ¡Si te he dado! ¡Disparen con todo! ¡Escendido! ¡Fuego! ¡Que he fallado, Ben! ¡Sí! ¡Seguro que lo siente! Tiene que haber una abertura natural que no aparezca en ningún mapa. ¡No! ¡Se ha ido! Podemos buscar otro camino. Al menos sabemos hacia dónde va. No está en muy buen estado. Pues destruye un nuevo cabezal, pero no lo recante a la batería. ¡Se quedará como nueva! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Estoy al mando, ¿no? ¡No hay de qué preocuparse! ¡De momento! ¡No! ¡No! ¡Seguro que no hay de qué preocuparse! ¡Suscríbete! ¡Te lo dije! ¡Como nueva! Yo no diría nuevas. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ahora me toca a mí salvarte a ti. Nos sacaré de las cuevas en breve. Creo que... ¡No! 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 Aguanta, Rose. Saldremos pronto. Por eso espero. ¡Colega! ¡Está totalmente inconsciente! ¡No! 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 El maestro de los caballeros de Ren no puede con un viejo cansado. ¡Déjate de juegos! ¡Una vez más! ¡Fuego! ¡Por supuesto! ¡Líder Supremo! ¡La resistencia ha muerto! ¡La guerra ha terminado! ¡Y cuando acabe contigo, habré derrotado al último Jedi! Asombroso. Te has equivocado. En lo todo. ¡Más! ¡Más fuego! Veo que lo de recluirte no te ha vuelto más lento. Pero da igual. Te acabaré venciendo. ¡ limits. ¿Qué está pasando? La rebelión renace hoy. La guerra acaba de empezar... Y yo no seré el último Jedi. ¡Hola! ¡Casi lo hemos conseguido! Si me abates con ira, nunca te abandonaré. Igual que tu padre. ¡Ahora no! Vete, será mejor que... Será mejor que vengas más tarde. ¡Gracias! ¡No! Hasta la vista, chico. ¡No! 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 Luke se ha ido. Lo he sentido. Yo también lo he sentido. ¿Cómo creamos una rebelión partiendo de esto? Tenemos todo lo necesario. Aquí mismo. ¡No! 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 ¡No!